Dame toda esta noche, te busco mi vida Te busco toda esta noche, te busco mi vida Oh, dime mi vida si puedes ser feliz Yo te quiero viviéndome de atrás Dime mi vida si puedes ser feliz Yo te quiero viviéndome de atrás Andare andare, amare, amare Andare andare, amare Andare andare, amare Andare andare, amare Slow down, you're like an angel in my, my arms, my arms, my arms Slow down, you're like a fire deep in my eyes, my eyes, my eyes Dime mi vida si puedes ser feliz Yo te quiero viviéndome de atrás Dime mi vida si puedes ser feliz Yo hago todo si tú no te vas Andare andare andare, amare Godai Andare 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 I'm not in my baby I'm not in my baby I'm not in my baby Go die I'm not in my baby I'm not in my baby I'm not in my baby